Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Y se los voy a poner también acá en el chat. Buenas noches, Adán. Bienvenidos. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Listo, ahorita ya les puse el archivo ahí también. Muy bien, vamos a ver. Recuerde ponerle su nombre completo al dispositivo. Ok, entonces les decía nombre completo al dispositivo. Les voy a compartir la presentación. Hoy vamos a ver la parte del formato. Ya, se va poniendo más alegre, más interesante. Ok. Bien, vamos a darle unos minutitos a los compañeros que se terminen de incorporar. Gracias. 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 Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué pasó? Nada. No, no, no. Es que no me estaba funcionando la cámara ni el. el micrófono eso pero ya le funciona porque ya lo escucho y lo veo gracias ok, veamos un minutito y empezamos ok descarguen el archivo que les compartí porfa perdón lo acabo de compartir en whatsapp y aquí en zoom es uno excel ok, empecemos y en el camino pasamos a asistencia ok bienvenidos a su sesión cuatro imagínense ya, sesión cuatro ya vamos a tener una semanita ¿cuál es nuestra agenda de hoy? saludo, bienvenida ya la estoy votando ¿verdad? tal vez no lo mencioné a todos pero sí estoy pendiente de todos excelente Adán, que ya lo haya descargado buenas noches Miguel vamos a estar pendientes del chat también buenas noches vamos a presentar el contenido de la sesión vamos a tomar asistencia y desarrollamos la sesión ¿cuál es nuestro contenido para el día de hoy? formatos propios y personalizados de excel ¿y qué vamos a ver? el formato de celdas y formato de números son dos formatos diferentes pero a la larga nos ayudan para que nuestro archivo se vea llamativo y presentable y digamos profesional ¿cuál es el objetivo entonces? que al finalizar la sesión seamos capaces de iluminar que ustedes y yo utilicemos formatos propios con el objetivo de representar datos numéricos con su respectiva unidad de medida para poder utilizar fórmulas y funciones matemáticas básicas ¿ok? entonces esto es bien importante porque así como tengamos los datos configurados en este caso tipo de de número vamos a poder realizar operaciones que es el formato de celdas es el aspecto que tienen las celdas al referirnos a los aspectos esto es lo que incluye el uso el uso de colores fuentes alineamientos y los diversos elementos que contribuyen a una adecuada presentación del contenido de las celdas entre estos es los bordes rellenos vamos a ver diferentes tipos de relleno yo sé que el habitual y el que más ocupamos es un relleno sólido un solo color y listo pero vamos a ver que tenemos otras opciones entre los formatos de celdas tenemos los bordes rellenos alineación ajuste de texto estilo en el estilo va la negrita cursiva subrayado combinaciones de celdas tipo de fuente tamaño de fuente y el color de fuente entre los formatos de celda tenemos alineación para que los datos queden alineados u orientados de una forma determinada vamos a ver que tenemos una casilla y esa casilla la vamos a poder nosotros orientar el borde son las líneas que rodean a una celda o un rango de celdas y este también el estilo que sirve para resaltar el contorno de celdas o rangos según la información que nosotros queramos resaltar y el relleno es el que permite darle un color de fondo a las celdas para poderlo visualizar fácilmente algún dato o conjunto de datos es para resaltar y casi siempre lo ocupamos en el encabezado y esto es con relación al formato de celdas pero también tenemos el formato numérico para aplicar los formatos numéricos y cualquier otro tipo de formato primero debemos seleccionar las celdas que contengan datos o en algunos casos nosotros podemos seleccionar celdas vacías y a esas aplicarles el formato ok cualquiera de las dos opciones es válida las opciones de formato rápido se encuentran en el grupo número de la ficha inicio ya vamos a ver a dónde es todo eso y otra forma es dar clic en el indicador de cuadro de diálogo del grupo número de la ficha inicio que también lo vamos a poner en práctica ok pero como todo primero la teoría y luego la práctica ¿cuáles son los formatos de número que conocemos? voy a mover esto un poquito ok general que es el formato aplicado por omisión cuando decimos por omisión es porque es el que viene de manera predeterminada en nuestro Excel que nuestra celda así lo muestra ya cuando nosotros queremos aplicarle el formato de número por ejemplo es porque ya queremos ponerle separadores de miles queremos ponerle puntos queremos ponerle signos de dólar de colón de lo que necesitemos en moneda y contabilidad esto es adicional de los separadores de miles y en los decimales que ocupamos la diferencia entre moneda y contabilidad lo vamos a ver en la práctica y la moneda nos agrega el símbolo monetario pero lo adjunto pegadito pegadito al número en cambio el de contabilidad si agrega el símbolo de moneda pero lo hace con más estructura todo esto lo vamos a realizar también los otros formatos son fecha hora porcentaje fracción el porcentaje yo creo que la mayoría lo hemos utilizado cuando decimos 10% 100% 50% 75% 33% cualquier porcentaje y la fracción es cuando decimos un cuarto tres quinto 27 octavos etc la fecha tenemos diferentes tipos de fecha corta larga tenemos también que ver en el formato que está si está primero meses días o días meses etc y también otro tipo no muy usado pero sí significativos por ejemplo el científico cuando el número es demasiado extenso viene Excel y nos lo puede resumir por medio de una notación exponencial el de tipo texto aunque si agregamos números es porque lo queremos ocupar para alguna operación matemática pero nosotros le podemos poner la condición que sea texto y el personalizado es el que nos va a permitir a nosotros crearle una máscara de entrada al número o a los números para que se para que se puedan ver de una manera x por ejemplo cuando usted esté llenando un formulario y pone el número de nid en algunos casos le dice ponga los números sin guiones entonces entonces usted empieza 0 6 14 0 150 todo lo demás y ya cuando usted pasa a la siguiente casilla automáticamente ya le muestran el valor con todos los guiones sí o le dice mire ponga su y sin guiones y al final cuando usted ya lo ve ellos le agregan el guión automáticamente entonces eso vamos a aprenderlo a hacer el día de hoy vamos a abrir el archivo que se los compartí en excel y en zoom y mientras usted lo termina de abrir me voy a pasar yo a tomar la asistencia ok vamos a ver acá recordemos poner nuestro nombre completo y ahorita voy bien ok es miércoles colas gloria elizade milton omar presente listo maria de y presente muy bien gracias miguel alexander miguel alexander no presente ok gracias margarita guadalupe presente muy bien evelyn beatriz presente listo adán 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 timoteo presente muy bien melvin alexander jasmin 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 presente presente emiliana marcelo presente listo axel javier axel no jasmin gabriel 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 soliet ского christiane y hojory jasmin 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 www.pausne e comeback rusnakander res alexander passage of teller bble 자� por presidente Ok, no le escuché, solo vi que se le activó el micrófono, pero ahí se lo pongo. Presente. Listo. ¿Y Jessica Astrid? Presente. Perfecto. Gracias. Ay, qué bonito. Y casi todos vinieron, solo dos me hicieron falta. Axel y Gloria. Gloria, ¿no? Ok. Ok, vamos a cerrar esto un poco. Lo voy a quitar, porque está muy grande. Voy a hacer un poco de zoom por acá. Si yo quiero acercar, voy a aprovechar ahorita de enseñarles. Quiero acercar esta información. Mire, voy a seleccionar toda la tabla. Y acá en el zoom, yo le doy clic donde está el 100% y le digo ajustar la selección a la ventana. Entonces, trata de ponerme a la vista toda la información que yo marqué. Ok. Lo hago así un poquito más grande para que lo podamos visualizar. Ok. Vamos a empezar aplicándole formato de celdas. Cuando decimos formato de celda, es los bordes, rellenos, tipos de letra y todo lo demás. Perdón, una pregunta. Hola, dígame. A mí directamente no me salió ese archivo. Se lo muestro. Este, solo antes de, si le apareció esta, solo dele clic acá donde dice formato de celdas y número. Formato, ¿a dónde? Aquí abajito, mire. Lo que pasa es que le debe haber aparecido este primero. Ajá. Ajá. Entonces, tenemos acá donde dice formato de celdas y número. Formato de celdas y número. Sí, lo encontramos. Si no, entonces sí, muéstrame la pantalla. Solo déjeme activarle aquí que puedan compartir. Ok. Bien. ¿Lo encontramos o me comparte? ¿Qué hacemos? No, ahí está. Ya lo encontré. Ok. Listo. Bien. Regreso a la pantalla. Los demás ya lo tenemos listo. Sí. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar con los formatos. Como decíamos, bueno, lo vamos a marcar todo ahorita. En la ficha inicio, el grupo fuente, el grupo alineación y el grupo número, esos tres nos van a ayudar a nosotros para aplicarle formato a las celdas. Entonces, podemos venir acá y donde dice calibre, es el tipo de fuente. Entonces, se puede darle clic, desplegar el listado y buscar la que quiera. De pronto, mire yo, la que ando buscando es la que se llama Kandara Light. Ok. Entonces, yo lo empiezo a escribir y ahí me lo va a dar. No, mire, el que yo ando buscando es una que se llama Mayandra GD. Entonces, yo lo puedo empezar a escribir y Excel me lo va a buscar en el listado. Cuando yo estoy segura, presiono Enter y ya cambié el tipo de letra de mi tabla. Ahorita estamos trabajando directamente en la tabla. Ok. Lo tenemos así. Ok. Ahorita, el tamaño de fuente dice 11. Podemos venir acá y ponerle 10 para cambiarle el tamaño. Otros dos botones para cambiar el tamaño son estos. Mire, el que dice aumentar tamaño de fuente, disminuir tamaño de fuente. Si yo presiono este, voy haciendo más pequeño el texto y llega hasta el número 8. Y si presiono el de al lado, lo voy haciendo más grande. Ok. Si yo de pronto no sé qué tamaño ponerle, puedo ir trabajando con estos. Aumentando o disminuyendo. A ver cómo me queda. Ok. Luego, ya cambiamos el tipo de letra, ya cambiamos el tamaño. Entonces, me decimos, mire, yo quiero poner en negrita el encabezado de la tabla. Entonces, venimos, dejamos de seleccionar toda la tabla y venimos ahora y marcamos solo la primera fila. Vamos a seleccionar de la B2 a la I2. Cuando ya lo tenga listo, vamos a empezar a jugar con alineaciones. Entonces, vea, tenemos estos seis botones. ¿Dónde? Si vemos este, lo que hace es que el texto me lo pega en la parte superior de la celda. Esto no le cambia a usted el tamaño a la fila. Solo quiero que vea cómo es que trabaja. Si yo le doy acá, el texto lo pone superior. Si le pongo en medio, mire, me lo pone en medio del alto de la celda. Y si presiono este, me lo pone pegadito a la parte inferior de la celda. ¿Ok? Yo casi siempre trabajo acá. Este, alinear en el medio, es que me lo... No sé cómo ponerlo alto. Alto. Este, este. Este, para que se vea más ordenadito el contexto. Y luego, voy a regresar la fila como estaba. Lo vamos a marcar acá. En medio. Y, como es el encabezado, le podemos poner acá también, central. Recuerde que si usted no quiere trabajar con el mouse, vamos ocupando las opciones. Si lo quiero centrar, K1. Si lo quiero centrado en horizontal, dos veces E. Y ahí, si lo quiero en negrita, presiono el 1 y me pone el texto en negrita. Si lo quiero, otra vez entro a O. Y le quiero cambiar el color a la letra. Tengo que presionar DO. Y acá marcamos el color que queremos utilizar. Le vamos a poner, este es azul. El de la pared azul claro, ese es azul. Y el de la derecha es azul oscuro. Entonces, le vamos a poner azul. Cuando ya lo ha seleccionado, presiona Enter. O si usted está trabajando con el mouse, le da clic. ¿Ok? Ok. ¿Tenemos esa parte lista? Sí. Muy bien. Ahora, aparte de, aquí hay dos condiciones. La A, que tiene el colorcito abajo, es la que nos sirve a nosotros para cambiarle el color a la letra. Y el que tenemos a la par, el baldecito de pintura, es el que le pone el relleno. Miren. Para distinguir el encabezado de los registros. Entonces, marquemos, es azul, énfasis 5, claro 80%. Si no dice el nombre, solo vea, de las columnas, viene verde, azul. Y en azul, la primera casilla de los colores claros. ¿Lo encontramos? Sí. Muy bien. Entonces, damos clic. Y ahí tenemos ya nuestro relleno. Y solo nos queda agregar borde. Si yo quiero separar el encabezado de los registros, yo puedo hacer una doble selección. Y así me los va a trabajar independientes. Vean. Así como tiene marcado de la B2 a la I2, va a presionar control y va a marcar el resto de las filas. Ok. Como lo estuvimos practicando ayer. Marcamos la primera, luego soltamos todo, presionamos control, damos clic en la B3 y nos movemos hasta la I9. Ok. Ya llegamos a ese punto. Solo una consulta, solamente está seleccionando de la B3 en adelante, ¿verdad? No. El encabezado no. Sí está seleccionado, pero están seleccionados por separado. Repitiendo. Yo marqué primero de la B2 a la I2, me muevo a la B3. Antes de darle clic a la celda, presiono la tecla control, doy clic y me muevo hasta la I9 y ahí suelto el botón. Ok. Pero esa es la opción que dijimos que solo se podía con el mouse, ¿verdad? No, sí, sí, sí. La primera parte la puedes seleccionar con el teclado y todo. Y cuando presiona control y clica en la B3, ya después de eso sí ya puedes presionar control shift y las direccionales. Y lo selecciona por separado. Ok. Entonces, de manera predeterminada, tengo acá los bordes, ¿sí? Y yo podría escoger cualquiera de estos. Pero, al escoger estos, si yo le digo borde exterior grueso, vea, no suelte usted, yo solo para que vea. Bueno, mire, como lo hice por separado, acá me limita y en la otra parte también. Pero, ¿qué es lo que sucede? Con esta acción, yo ya no voy a poder venir y ponerle un borde interno diferente. Ah, me decíte, entonces te muevole todos los bordes y se acabó. No. O sea, sí. Pero la idea es que podamos distinguir el encabezado de los registros. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a ocupar otra opción para crear los bordes. ¿Ok? Entonces, con las celdas así seleccionadas, venimos acá. En el indicador de cuadro de diálogo. Y vamos a darle clic donde dice borde. Repito, acá en fuente le va a dar en esta opción. O, podemos tomar el camino más largo y le damos clic acá. Nos movemos al final y le damos clic en más bordes. Y aquí estamos. Es la misma opción. Cuando ya llegue a ese punto, ustedes me indican. Listo. Ya, listo. Muy bien. Entonces, aquí ya podemos hacer diversidad de bordes y colores. Por ejemplo, si seleccionamos la doble línea y le ponemos acá, le damos clic en contorno. Observe la vista previa. Hasta que le demos aceptar, lo vamos a poder visualizar en nuestra tabla. ¿Ok? Entonces, ya tenemos la primera parte. En el estilo, seleccionamos la doble línea. Y luego, donde dice preestablecidos, le dimos clic en contorno. ¿Ok? Ya con eso, podríamos nosotros venir, seleccionar un tipo de línea diferente, un color diferente. Ese debe muy parecido. Quiero ver. Ahora le vamos a poner este naranja en fase 2, oscuro 25%. Y se lo vamos a poner, por ejemplo, solo a la línea vertical. Entonces, le vamos a dar clic en este botón. Sí, ya llegamos a ese punto. Sí. Muy bien. Perfecto. Y yo podría cambiar de nuevo el color. Voy a poner este oro, énfasis 4, claro, 40%. Y se lo voy a poner acá, al centro. Recuerde que ahorita lo estamos haciendo así como medio colorido, para que vea todas las opciones que tiene. ¿Ok? Entonces, cuando ya esté, damos a aceptar. Y observe la línea divisoria en horizontal, la que nos divide las filas, está en color amarillo, la que divide las columnas, está como en color naranja. Y en los bordes, tenemos la doble línea azul. Y distingue entre el encabezado y los registros, porque seleccionamos ambos rangos de forma independiente. Si, lo tenemos así, o alguien no, a alguien necesita ayuda. Lo voy a acercar para que vea los colores. Si, las horizontales son como amarillas y las verticales son como naranjas de la china. Si, si usted quiere verlo, porque de pronto, como está muy lejos, no se alcanza a visualizar, hágale zoom. Y ahí va a poder ver los colores. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, tenemos ya esa parte. Nosotros podemos venir acá. Ok, ok, ok. Solamente que en las líneas verticales, también no me las aló, creo que me equivoqué en algo. Las verticales. Bien, vamos a seleccionar de nuevo, pero recuerde que lo seleccionamos por separado, ¿verdad? Luego, vamos acá y le damos en borde. Lo voy a acercar un poco para que lo podamos ver. La línea del centro, acá está. Primero, seleccionamos el tipo de línea. Luego, le marcamos el color. Y después, dimos clic en este botón. ¿Ok? Para que le aparezca. Si no le aparece en la vista previa, entonces hay que hacer ahí de nuevo clic para que aparezca. ¿Ok? ¿Ok? Ahora sí. Cuando ya le haya puesto esta línea, entonces le da a aceptar para que ya lo pueda visualizar aquí. ¿Qué le pasó? Perdón. Es que vaya, ahora puse las verticales, pero las horizontales se me fueron. Hagamos algo. Compártame. Su pantalla y vamos a ver. Para ver qué es lo que. ¿Qué pasó? Los demás, si nos funcionó, los llevamos igualito que el mío. Sí. Solo que le cambié colores. No me puse. Sí, vaya. Está bien, si le cambio color, no hay ningún problema, pero lo importante es que le aplique las diferentes líneas. ¿Ok? Sí, sí. Es que eso creo que me... Compártame en la pantalla, déjame, no se preocupe. Vamos a resolver. La suya es la que está en inglés, ¿verdad? Sí, Pi. Ok, vamos a ver. Hoy sí veo. Ve, 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 ve. Sí, pero yo creo que sí tiene las líneas, hágale zoom, acérquelo. Es que creo que yo estoy choco. No. Es que... Ah, quiero ver. No, pues no, no están. Bien. Entonces, quítelo otra vez el zoom porque no nos vamos a ver cuando le hagamos los cambios. Yo soy el ciego. Entonces, no, no se preocupe, igual yo tengo que hacerlo, va. Entonces, seleccionemos el encabezado. Primero el encabezado. Ahora presiona Control y selecciona lo demás. Ok, vamos al cuadro de los bordes. Ajá, borde, arriba, borde. Es que me aparece... A la par de fuente dicen borde, no se preocupe. Ahí está bien. Es que me aparece, aparezco arriba y no lo puedo mover. Ah, el cuadrito de... De zoom. Este, esa, esa barrita, póngale el mouse encima, en la orillita de arriba, presiona y lo mueve hacia abajo. Para, para mientras. Ay, ay, ay. Sí, a mí me pasa lo mismo a veces. Por eso es que la ando moviendo de un lado a otro. Mejor la quito. Vale. No se puede. Ya lo moví hacia abajo. Se puede ocultar, pero dele ahí. Ok, aquí, hasta aquí llegué. Estas son las de fuera. Ajá, ajá. Y las verticales ya están. Entonces, dele otra vez a la misma línea que ocupó para la de en medio. Esa que está ahí, cabal. Ahí donde está el mouse. Ya no me recuerdo. No, esa, esa, esa es. Ahora. Sí, esa es. Ahora en color, marque ese, ese cabalito. Quiero, ah, no, ahí es el dorado. No, dele ahí en color. Y es al lado, ya lo voy a decir, cuál es el color para que lo seleccione bien. Y no le esté dando yo grabando. El. Veinticinco por ciento dijo. Sí. Sí, ese. Dele clic. Ok. Y ahora le da el botón. Ahí está. Ok. Dele aceptar. Ya debería. Ahí está. No, y sí, ya se ven. Ahí está. Ahí está. Sí, sí, sí. Va a disculpar. Solo le falta poner centrado el título, los encabezados de la tabla. De ahí, de la B2 a la I2 y el de abajo también. Ahí. Ok. Ahí estamos. Estamos iguales. Gracias, gracias. Listo. Jessica, ¿en qué parte se quedó? No. Bueno. Avancemos. Y cuando me conteste. Bien. Este. Bordes. Llenos. Y de pronto queremos cambiarle el alto a la fila. Porque, ay, que mire, yo siento que están muy amontonados los números y así no me gusta. Entonces nosotros podemos hacerle los cambios. Vea. Seleccionamos. Uf, me fui pasando. Toda la fila. ¿Con cuál? ¿Con cuáles teclas seleccionaba la fila? Control, shift, direccional. Control, shift y la direccional para abajo. Bien. Pero primero presione shift espacio. Selecciona la primera fila y luego shift direccional abajo para seleccionar el resto. Cuando nosotros le cambiamos el alto de fila o el ancho de columna. No se lo, eso sí no lo puedo hacer a una sola celda. Es a toda la fila o es a toda la columna. Ok. Entonces, seleccionamos ahí de la fila dos a la fila nueve. Y. Y. En su teclado hay un menú. Hay una tecla, valga la redundancia, que tiene un menú dibujado. Si usted lo presiona, le va a aparecer ese que está en pantalla. O. Da clic derecho sobre las filas que ha marcado. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero ahorita es cambiar el alto de fila. Ok. Entonces, cuando llegue el alto de fila. Le vamos a poner, por ejemplo, 24. Queda más alto. Alto de fila, 24. 24. Sí. Ya lo tenemos. Sí. Muy bien. Entonces, con esta sí. Ya le cambiamos el alto de fila. Y es donde yo les digo que me gusta poner acá. El alinear en el medio. Para que el texto quede al centro. De forma vertical. En mi celda. Ok. Perdón, no puedo repetir que me quede. Pero, ¿en qué parte? ¿Le cambió el alto a la fila? No. Entonces, tiene que seleccionar de las 2 a las 9. Pero toda la fila, no solo unas celdas. Tiene que ser toda la fila. Le salemos fácil. Sí. Espacio. Sí. Sí. Espacio. Y después direccional abajo. Y ya. Ahí da clic derecho sobre la celda seleccionada. Acá, sobre cualquiera de estas. Usted tiene que dar el clic derecho. para que le aparezca ese menú. Ok. Y en el menú marca alto de fila. Ya llegamos a ese punto. Tiene que cargarle este cuadrito. Ustedes me indican cuando ya estén por ahí. Listo. Listo. Ok. Y le ponemos entonces. Perfecto. Le ponemos 24. Y cuando ya le haya puesto ese número usted le da a aceptar. Y luego porfa marcamos este alinear en el medio para que quede así como está en pantalla. Gracias. Lo tenemos. Hoy sí. Logramos completarlo. Sí. Perfecto. Zaira. No, sigo sin poder. Cuando quiero hacerle clip derecho, no me aparece nada sobre la celda. Pero el clip derecho tiene que ser sobre cualquiera de estos números. No en una celda. Tiene que ser, pero no sé si quiere me compartir pantalla y la voy guiando. Voy. Espérame, pues dejo yo de compartir. Vale, dele. No me aparece. Permite. Dele, dele. No sé si ya le aparece. No. Todavía no. Cuando le da compartir pantalla, marca la que dice pantalla 1 y luego compartir. O solo dice pantalla. A ver si ya, ya está apareciendo. Ahí está. Bueno, ahora lo que tiene que hacer es esto. Dele click al número 2. Es que no. Tiene que seleccionarla toda ahí. Así. Ahora para abajo. Exacto. Ahora click derecho. Otra vez. Volvamos a marcarlas todas. Presiona el chip. Click derecho. Va. Este. En su teclado. Ahí por la tecla. espaciadora, pero de lado derecho. Hay una teclita. Quiero ver. Aquí tengo yo un. Teclado. Quiero ver si le puedo mostrar. Vea si tiene esta. No se ve. Se desaparece. Pero bien. En el teclado. Al lado derecho. De la barra espaciadora. A la parte de la tecla control. Hay una teclita que tiene como un menú. Presione esa. Es laptop. O es. Sí, es laptop. Entonces tiene que presionar FN y esa tecla que tiene ese dibujito. Para que le muestre el menú. Le voy a tomar una foto. Lo voy a enseñar. Se lo voy a mandar ahí a la WhatsApp para que vea cuál es. O intente otra vez darle el clic derecho. Cuando lo ha marcado. Márquela de nuevo. Ahora. Sobre el número dos. El derecho. Acuérdese. El mouse tiene dos botones. Con el índice. Nosotros presionamos el clic izquierdo. Y ahorita. El que necesita es el derecho. Pero siempre me saca. O sea, me deja de seleccionar. Ajá. Eso. Eso quiero ver. Por eso. Le voy a poner ahorita. La imagen. De la tecla. Que debe. Presionar. Y esa tiene que ir acompañada. De la función. De la tecla función. FN. Ok. En mi computadora se aparece. Porque la mía es laptop también. Ve ahí la. No, pero se lo puse en el WhatsApp. En el Zoom lo quiere. No, en el WhatsApp. Podría ver. Ajá. Es que ahí se lo puse en el WhatsApp. Para que pueda ver cuál es la. La opción. Y tiene que presionar FN. Que está al lado izquierdo. FN. Y esa teclita que yo le acabo de mostrar. Está juntas. Al mismo tiempo. Presione FN. La mantiene presionada. Y luego presiona la otra. Ahí está. Ahí está. Entonces ahí alto de fila. Ahí le pone 24. Aceptar. Ahí está. Gracias. Ok. Ahora sí. Los demás ya estamos. ¿Verdad? Entonces sigamos. Ya nosotros le cambiamos el alto de fila. Pusimos bordes. Relleno. Color de letra. Y. Ya pusimos negrita. Y si quisiéramos cursiva. Pues acá está la cursiva. Si queremos subrayado. Ahora tenemos la opción de un subrayado. O doble subrayado. A diferencia. En Word. Que usted le puede cambiar el color de subrayado. La línea de subrayado. Y todo lo que quiera. Acá en Excel solo le podemos poner. Claro. Una línea o doble línea. Ok. Entonces. Estamos acá ahorita. Sí. Vamos a seleccionar. De la B1. A la I1. Vea. B1. I1. Vamos a darle clic acá. Donde dice. Combinar y centrar. Lo encontramos. Si no aparece la palabra combinar y centrar. Busque el dibujito. Nada más. Lo que sucede es que a veces. Cuando nuestra pantalla. Está pequeña. No se alcanzan a ver los nombres. Es de los comandos. Entonces. Vea. Si yo. Quiero. Combinar y centrar. Solo me aparece. El comando. El dibujito. Entonces. Cuando yo le doy clic aquí. Ah. Aquí ya tengo. Combinar y centrar. Ok. Entonces. Damos clic ahí. ¿Qué hicimos en este momento? Las. ¿Cuántas celdas eran? Dos. Cuatro. Seis. Las ocho celdas. Las convertí en una sola. Quiero. Quiero. Desunirlas. Le digo yo. Separar celdas. Y ahí ya las tengo separadas. Pero las vamos a unir. Combinar y centrar. Y acá. Le vamos a escribir. Formato. De números. Formato de números. Y le podemos poner. Otro tipo de letra. Esto es para que veamos. Que nosotros tenemos. Ah. Tenemos acá. En Excel. Que podemos asignarle. Un tipo de letra. Un tamaño. Un tamaño. Letra. Un color. De letra. Incluso. Diferente. Del resto. Del resto de la información. Ok. Entonces. Primero. Combinamos. Seleccionamos. De la B1. A la I1. Y le dijimos. Combinar y centrar. Con eso hecho. Con eso hecho. Vamos a. Poner el tipo de letra. Candara. Light. Es la que vamos a ocupar ahorita. El tamaño de letra. Se lo vamos a poner. En 26. Ok. Recuerde que puede ocupar cualquiera de estos dos botones. O puede venir acá. Y marcar el número a utilizar. Ok. Seguido de eso. El color de la fuente. Se lo pusimos. Verde. Así. Verde. Verde. Que te quiero verde. Le vamos a poner cursiva. Para que veamos cómo funciona. Y pues también pongamosle subrayado. Dobla. Para que veamos cómo funciona. Ok. Ok. Cuando ya estemos en este punto. Que ya lo tengamos todo hecho. Ustedes me indican. Muy bien. Dígame. De cuánto era el alto de la celda. En el formato de número. O los demás. Para esta. O para este. Para este. Y por el formato de número. Este. La celda. Ella solita. Fue cambiando el tamaño. Cuando nosotros le cambiamos. El tamaño de fuente. Pruebe así. Si no. Pues ya le doy yo un alto. Pero. No le hemos cambiado este. Nosotros. Sino que Excel automáticamente. Cuando le pusimos un tamaño de fuente. 26. Bueno. Está bien. Gracias. Le funcionó. Sí. Sí. Ah. Chivísimo. Sí. Ahora. Excel nos. Acomoda. Y vamos a ir viendo en el camino. Que Excel. Nos va ayudando. A ahorrar tiempo. Ok. Uno de ellos es que. Le va cambiando el alto de la fila. Según. La información. Que nosotros vayamos. O el tamaño de letra. Que nosotros le pongamos. Antes. Si usted le cambiaba el tamaño de letra. Tenía que ir a cambiar. El alto de fila también. Pero ahora. Excel. Lo hace por nosotros. Ok. Entonces. Acá. Ya vimos. Fuente. Tivo. Tamaño. Estilo. Bordes. Relleno. Y color. Ahora. En alineación. Ya vimos. Alineación. Centrada. Alineación al medio. Recuerde. Los tres de arriba. Es para distribuir la información. En forma vertical. Y los tres de abajo. Es para distribuir la información. De forma horizontal. Ya lo aprendimos. Aplicando ambos. ¿Verdad? Luego. Tenemos acá. Aumentar. Disminuir sangría. Aumentar sangría. En los ejemplos. Que tenemos ahorita. No nos va a funcionar. Cuando ya tengamos. Otros datos. Yo les voy a enseñar. Cómo funciona. Porque ahorita. Yo le puedo decir. Pero no vamos a ver el cambio. Ok. Luego. Combinar y centrar. Es lo que hicimos acá. Ajustar texto. Igual ahorita. No lo hemos ocupado. Pero lo vamos a ocupar. Haciendo lo siguiente. Seleccione. De la celda. A dos. A la. A nueve. De la. A dos. A la. A nueve. Estamos ahí. Sí. Perfecto. Perfecto. Entonces vea. Le vamos a decir otra vez. Combinar y centrar. Pero ahora. Por ejemplo. Le vamos a poner. Excel. Básico. Pero para hacerlo más largo. Le vamos a poner. Microsoft. Excel. Básico. Ok. Cuando usted escriba. Es la información. Y presione. Enter. ¿Qué es lo que pasó? No se desmayó. El texto. se dispersó en toda la celda. Pero yo ya no lo puedo ver completo. Entonces. ¿Qué hacemos en ese caso? Mire. Aquí es donde nosotros podemos ocupar este botón que dice. Ajustar texto. Vea lo que pasó. ¿No? 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 Sí. Ok. Entonces. Ese botoncito ajustar texto lo que hace es distribuir todo el texto de la celda en lo alto. ¿Sí? Toma del límite el ancho de la columna. Y si ya no cabe, lo pasa a la siguiente línea. Ya no cabe, lo pasa a la siguiente línea. Y así va. Si yo hago, esto no lo haga, solo observe. Si hago mi columna más ancha, mire, ya no necesito el ajuste de texto. Ahí se va acomodando. Ok. Ok. Entonces. Ajustar texto le distribuye toda la información en la celda. Ok. Y luego tenemos también esta orientación. Que es la que me permite, mire, darle como un ángulo a mi texto. Vea. Puedo ponerlo de esta forma. O lo puedo poner girado. Al otro lado. O. Esas opciones. Si yo me vengo acá, formato de alineación, me trae donde ya hemos trabajado. Pero lo habíamos trabajado acá en bordes. Hoy nos aparece alineación. Y tenemos activo que ambos están centrados. Y está el texto ajustado. Tengo las celdas combinadas. Y la dirección del texto dice que va en contexto. O lo puedo poner de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Y también acá en la orientación, mire, es donde yo puedo definir también qué tan inclinada quiero mi texto. Si yo le digo 45 grados, vea, le doy a aceptar. Entonces ya me pone mi texto inclinado. Entonces, eso lo hacemos acá también. Texto vertical. Que quede así. Solo para que veamos. Ok. Guardemos los cambios en el archivo. Recuerde que para cambiar, para guardar los cambios, damos clic acá en el disquet. O lo que ya aprendimos, control G. Perdón. Solamente una consulta. Fíjese que este a mí me quedó así como abajo. No arriba, como en medio. ¿Esto? ¿Este? Sí. Va, tiene que ver que estén, están dos marcadas. Ah, es ahí. Gracias. Sí. Ok. Bien. ¿Alguien más? ¿No? Ok. El día de mañana vamos a ver la parte de los formatos de número. Vamos a ocupar este mismo archivo. Así que porfa. No lo vaya a perder. Cuídelo. Porque con él vamos a trabajar. Entonces, para ir terminando, ¿qué aprendimos el día de hoy? Así, con dos que me participen, estamos genial. Algo nuevo, algo que no sabía, algo que ya sabía, o algo que hacía diferente. Cuénteme. Yo algo que si no sabía. Buenas noches. Buenas noches, Charmín. Lo de que se podía separar directamente el encabezado y el cuerpo de los cuadros, por decir, de una sola vez. Yo se lo hacía separado. Ah, trabajar ambas partes al mismo tiempo. Pero que se fue. O sea, con el control y seleccionar algo nuevo, se separaban ese tipo de líneas. Y que se podía cambiar el tono de las líneas vertical y horizontal tampoco. Ah, ok. Así fue completamente nuevo. Ah, chivísimo. Bueno, y ya vamos a ir implementando. Y mañana quiero enseñarles también un relleno diferente. Ocupamos un color sólido, claro y todo. Y mañana vamos a ver que podemos ocupar degradados, que podemos ocupar texturas o tramas. ¿Alguien más? Gracias, Jasmine. ¿Uno o uno más? Melvin. Hola. Hola. Pues yo no sabía que se podía hacer el ajuste de las pilas de la columna así con un número. Aunque esta solución siempre lo hacía a mano. Ah, ok. Ah, ahí va regulándole el alto y el ancho. Ah, exacto. Ok. Ah, muy bien. Ok. Más exacto. Sí, exacto. Sí, exacto. Es más exacto y lo podemos ir como redondeando porque a veces por quererlo llevar a un cero exacto, ahí estamos jugando arriba, abajo, arriba, abajo, hasta que lo arreglamos. Pero aquí lo podemos hacer así también, me parece genial. Ah, gracias por estar acá de nuevo. Los espero el día de mañana. El mismo archivo, por favor, no lo perdamos. Y nuevamente espero entrar. Ok. Pasen feliz noche, vayan a descansar. Buenas noches. 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 Descansen. Bien. Ya les voy a compartir el enlace final. Listo para todos y nos vemos mañana.